Bueno, buen día compañeras y compañeros. Se trata de anunciar la convocatoria a un movimiento que lo vamos a hacer en dos secuencias. Estamos mirando el afiche, por ahí le falta poner las dos cosas. Nosotros estamos convocando junto con las asociaciones que representan las multisectoriales contra el tarifazo y a los compañeros de los consumidores y acá el movimiento sindical y los movimientos sociales, a PYME, están los compañeros que representan a las asociaciones de electrodependientes, a los clubes de barrio, es decir, hay un conglomerado muy amplio que convoca una protesta social contra el tarifazo. Ustedes saben que muchas se están desarrollando en forma anónima. Ha habido cortes de la autopista en esta semana, ningún medio lo registra, ha habido bloqueos de calles y de rutas espontáneos o semi-espontáneos por la gente de los barrios que no puede pagar directamente. Entonces, la convocatoria intenta unificar y sintetizar esto en dos secciones. El día 18, en los barrios, en los distintos lugares de la capital, del conurbano y en muchas provincias que se van a sumar, un ruidazo. Ruidazo el día 18 en contra del tarifazo. El día 19, la marcha de las velas. Las velas como símbolo no del velorio, sino de esa vela que tienen que encender en muchas casas donde en este momento la cuenta de luz no se puede pagar, donde se les cortó la luz a los vecinos. Entonces, el 19, esa marcha que la vamos a convocar y que tenemos que garantizar que sea multitudinaria. Es una manera de encarar una lucha que unifique al movimiento sindical, a los movimientos sociales, a las pymes, a las asociaciones de consumidores, a las multisectoriales que existen en el conurbano y en la capital federal contra el tarifazo, a los representantes de los clubes de barrio. Bueno, solamente para agregar lo que dijo Hugo, soy como representante del Tribunal Caminero, hay compañeros del Consejo del Tribunal de la Secretaría, compañeros de las 62 organizaciones, peronistas, no, maqueristas, hay compañeros de las regionales de la Secretaría que también están acompañando este reclamo legítimo que vamos a llevar adelante tanto el 18 como el 19, que creo que es la continuidad de la movilización histórica del 21 de febrero, donde en primer lugar era la movilización del grime de camioneros por un reclamo gremial y luego se fueron sumando todas las distintas organizaciones sindicales, movimientos sociales y fue una marcha multitudinaria. Y dándole continuidad, no hay que darle respiro a este modelo económico que sigue despidiendo trabajadores, suspendiendo trabajadores, nosotros tenemos también conflictos en nuestra organización con despidos, con suspensiones y en próximos días ya vamos a empezar a discutir las paritallas de nuestra organización gremial donde el gobierno ya ha decretado por decreto prácticamente un 15% de aumento. Es una vergüenza, lamentablemente algunos compañeros ya la han filmado y ellos quieren ponernos el techo. Pasa con los compañeros docentes, con los compañeros bancarios, va a pasar seguramente con nosotros cuando empezamos a discutir en los próximos días, pero no nos vamos a arrodillar ante el gobierno que constantemente ataca los intereses de los trabajadores. Y esto es un ataque más, aumentando las tarifas, no solamente de la luz, sino todos los servicios, fundamentalmente los que usan los trabajadores, como es el transporte, como es el combustible. Por eso desde nuestra organización, con los gremios de la CIT, con compañeros de las regionales, con compañeros de las 60 organizaciones, con los clubes de barrio, nuestra organización tiene un club de votos donde también hemos sentido este aumento de los impuestos, vamos a acompañar tanto el 18 como el 19 con la mayoría de familias que hoy están sufriendo este ajuste brutal que está llevando adelante el gobierno. Yo como vicepresidente del Partido Justicialista voy a comprometer también a los intendentes del Gran Buenos Aires para que acompañen esta organización, porque las familias más humildes son las que más están sufriendo. Son los trabajadores, las familias más humildes los que están sufriendo, los clubes, las sociedades de fomento, no la gente del barrio norte que hoy puede parar si le aumenta la luz o el gas. Porque la verdad que son arrasadoras las medidas que toman estos tiempos. Bueno, nosotros somos militantes de mucho tiempo y sabíamos que esto iba a ser de esta manera con un gobierno neoliberal de derecha en un contexto regional donde se han dado el lujo de meternos presos a uno de los líderes más importantes, que es el compañero Lula. No obstante, está respondiendo al pueblo brasileño y los pueblos de América Latina y del mundo como lo hicimos nosotros la semana pasada, lo hicimos ayer, que estuvimos otra vez frente a la embajada, reclamando por la libertad del compañero. Y acá no nos podemos olvidar de los problemas que tenemos cotidianamente y esto que relata Pablo, que vamos a estar en la calle, es una forma de cierto. Tenemos que elaborar el programa, tenemos que seguir discutiendo los puntos, hemos avanzado, estamos avanzando en eso, necesitamos que se sumen todas las organizaciones, acá no son tiempos de división, no son tiempos de unidad, tiempos de construir unidad férrea contra esta política, no podemos, la garantía de que estos tiempos se vayan derrotados en el 2019 es que haya una alta conflictividad social en nuestro país, una alta conflictividad gremial y política, que estemos juntos y que no empecemos, por lo tanto, esta marcha, esta acción del MIR con el 18, del ruidazo, es una base importante que lo podamos ya empezar a coordinar entre nosotros, ya se viene haciendo, sumarle a esta marcha de la UERA del 2019 parece también trascendental, hay que llamar a los compañeros de toda la ciudad del país a que lo hagan porque si esta representación nacional, que somos, como le llamamos nosotros en el 21 de febrero, en el 21 F, maras multisectoriales, tenemos expresión en toda la pandemia, en todas las ciudades, entonces que llamar a que esto se replique en todas las ciudades importantes de nuestro país, esta marcha de vela que no cuesta nada, hacerla con un palito, con una vela arriba, con un vasito de plástico, y también vamos camino a hacer un acto el 1 de mayo, que no va a ser justamente el primero, sino que va a ser el 27, porque hemos resuelto el notario de Ferro, el 27 de mayo vamos a hacer un acto todo junto, es perdón, le abrí, todo justo, porque claro, es el aniversario del paro de la Secretaría de la época de la dictadura, y la verdad que bueno, es una manera de conmemorar un beso de vida, el 27 de mayo.